y en su misericordia, gloria a Dios, gloria al que vive por siempre, aleluya, poderoso es el Señor. Dios les bendiga en este hermoso día que ha hecho el Señor, gloria a Dios. Dios bendiga a los que están a través de la ley, a los que vienen de camino, Santa mi Señora del Hijo. Voy a la lectura en Marcos 9.23 y de esa misma manera oramos para comenzar este servicio a la Señora. Marcos 9.23. La palabra se lea en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Simplemente eso dice este versículo. Lo voy a volver a leer. Marcos 9.23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Oh, gloria al Señor. Yo no sé por lo que tú estás pasando el día de hoy. Sí sé por lo que yo estoy pasando el día de hoy, pero esa palabra a mí, a ti nos dice que si creemos, todo es posible. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Así que yo creo en el día de hoy y declaro sobre mi vida sanidad. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Y sobre su bien, oh, gloria a Dios, porque creemos. Creemos, oh, Señor. Oh, Padre amado y poderoso eres. Creemos en tu palabra y en las promesas que están en tu palabra. Amado Dios, te damos gracias por este día. Bendecimos tu nombre, oh, Señor. Y reconocemos que no hay otro nombre. No hay otro nombre, oh, Dios, en quien podamos ser sanos, salvos. Oh, gloria a tu Hijo. Gloria a tu nombre. Gloria a Espíritu Santo. Oh, amado Señor, damos gracias. Gracias, oh, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hecho está, oh, Padre Santo. Hecho está porque creemos. Creemos, oh, Señor, que tú lo puedes todo. Que tú haces la obra en tus hijos para glorificar tu nombre. Gracias a ti, damos, Señor, en este precioso día. Oh, amado Señor, amantísimo Señor, Dios, Padre, damos gloria y honra a tu bendito nombre. Todo lo que respire, alabe a Jehová, alabe a Jehová, alabe a Jehová, porque no hay otro nombre. No hay otro, no hay otro, no hay otro. Por ahí dirán de muchos santos y de muchos dioses, pero solamente hay uno. Hay uno que lo conoce todo y que lo sabe todo. Ese es Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al que vive por siempre, oh, Señor. Le pido disculpas si me ven que me ando sin el medicamento para la migraña, oh, gloria a Dios, porque todavía seguimos en prueba para conseguir medicamentos. Pero le creemos al Señor que todos lo podemos seguir. Si a Él le place y ya yo no sufra más de esta cabeza, afuera hay agua, o tráeme un vaso, muchachos, de la fuente, del área que me está fría. Santo, mi Señor, gloria a tu bendito nombre. Santo es. Si al Señor le place que ya yo no sufra más de dolor de cabeza, pues así va a ser, gloria al Señor, aleluya. Pero con todo y dolor de cabeza, aquí estamos hoy. El domingo pasado andaba, no sé si era un virus del estómago o algo, pero tuve más de una semana que fue y como quiera así llegamos a las casas del Señor, gloria a Dios, porque Él se merece eso y más. Nosotros nada sufrimos comparado a lo que sufrió Jesús. Jesús. Así que hay que honrarle, oh, gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar un ratito juntos, oh, gloria al Señor, si la saben, adore conmigo, gloria a tu que vive. ¡Aplausos! 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 Música Música Eres todo poderoso, eres grande y maestroso. Eres fuerte, inmensible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Aleluya, gloria a Dios, y ahora vamos a estar aquí como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor, gloria al que dice, aleluya. Reconozcamos que no hay nadie, nadie más grande que el Señor. Y para mí es bien penoso cuando miro en las redes sociales que dicen, gracias a Dios y gracias a un santo, que muchas veces es de santería, no es del Señor. Entonces tú no puedes estar, por un lado, agarrado de la mano de Dios y por otro lado, agarrado a la santería, a la brujería, a la hechicería. ¿Sabes por qué? Porque eres desechado del Señor. Y estás tan equivocado en lo que piensas que dices, sí, gracias al Señor, pero gracias a, ¿sabrá Dios cómo se llama a su santo? Lázaro, Lázaro. Está Lázaro, pero hay otro. Hay gente de cobre. Y hay muchísimos más. Santa Bárbara. Santa Bárbara, ahí está. Entonces, son tan erróneos sus pensamientos. Entonces, están pensando que están bien, pero el día que nos toque presentarnos delante del Señor, Él nos va a decir, yo no te conozco. O más triste aún, te vomito, porque toda tu vida, tú estés un impío, tú estés tibio. Entonces, es bien triste tú pensar que estás bien, y todo el que está a tu alrededor está mal, pero delante del Señor está mal. Yo prefiero estar bien delante de Él, y delante del hombre estar mal. Gloria a Dios. Porque mi salvación va a venir de Él. Santo. De Él. Y van a decirle a esa chiquitita, siempre decía, ¿a qué? Yo esto, lo otro. A fulanito no le gustaba, pero el Señor quería que fuera así. Así que, claro, Él no importa. Cuando tú digas bien, te bendiga, y a que Él te mande para la isla del Curutungo, tú sigues pa'lante. ¿Sabes por qué? Porque tu salvación viene de Él y no de Él, que no le gustó lo que tú le dijiste. Hay que seguir creyendo, gloria al Señor, aleluya, y esforzarnos por seguir en este camino, por el Señor. ¿Cuántos saben que el Señor nos ama? Él nos ama tanto, que Dios es su único Hijo, gloria a Dios, por nosotros. Yo amo tanto este dolor de cabeza, Jesús. Lo amo, siento que me va a estallar el coco. Dios es bueno. Vamos a adorar, gloria a Dios, santo Jesús, aleluya. Poderoso el que vive por siempre. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Cuánto Él nos ama, oh, gloria a Dios, aleluya. Mi DJ tiene problemas técnicos, gloria a Dios. Santo Jesús, aleluya. ¿Por la que suena entonces? ¿Dejamos eso otro día? Ay, se nos murió el DJ. Oh, gloria a que vive, ahora sí, güey. Poderoso Jesús, seguimos adorando. Gloria a Dios, al Señor, por siempre. Y la otra razón. ¿Dónde le da para un mamá? Busca, Él nos ama de Cristina y de Clarión. No, 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 no. ¿No está la tú? No, 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 que está corriendo, pero no se oye. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios, aleluya. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, gloria al que vive por siempre. Calmeral. Santo es el Señor, poderoso el que vive por siempre. Aleluya. Calmeral. Ready to pair. Salió una americana por ahí, tenga cuidado. Poderoso el que vive por siempre. Dios es bueno y para siempre. ahí está santo, aleluya gloria, gloria 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 Cuánto Él nos ama, Él nos ama hoy. ¡El día que vive! Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuando Él nos ama. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto Él nos ama. Él es mi premio, yo su poción, su mirada de gracia, nos trae redención. Si la gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en la vez cuando pienso en tu amor. Él nos ama, oh, Él nos ama, oh, Él nos ama. El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho. El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho. El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho. El cielo y la tierra se unen un beso y mi corazón salta en mi pecho. Él nos ama, todo el tiempo Él nos ama. Por ahí dice, no, si tú estás borracho, Él no te ama. Por ahí, si tú estás drogado, Él no te ama. Si tú eres un ladrón, Él no te ama. Eso es mentira. Él te ama. Él no ama el pecado que hacemos, pero Él nos ama, oh, gloria a Dios, por eso. Su amor es tan grande que Él perdona, oh, gloria a Dios, esos pecados que hemos cometido para darnos un nuevo amanecer, una nueva vida en Él, gloria a Dios, aleluya. Así que no permitamos que nos engañen cuando nos dicen, no te ama nadie, porque el Señor nos ama sobre todas las cosas. Gloria al que vive, aleluya. Poderoso es el Señor. Gracias a Dios. Poderoso, poderoso Dios. En la luz de Dios, envío a su Hijo, por amor, rescatando lo que se perdió. Destronó, derrigo y destruyó al enemigo. La victoria, Él nos dio y ahora libre yo soy su Señor. Poderoso, poderoso, poderoso el que vive. Su sangre tiene el poder. En la luz, donde Dios envío a su Hijo, por amor, rescatando lo que se perdió. Dios, destruyó, derribó y destruyó al enemigo, la victoria, el noció y ahora libre yo soy, declaro el poder de la sangre de Cristo, soy sano, soy limpio, soy libre, por su preciosa sangre, declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre, por su preciosa sangre. Enclaramos el poder de la sangre de Cristo en su sangre, Jesús, en el poder de su sangre. Díselo al Señor. No hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder solo en Él, en Jesús, creo en el poder de su sangre. Hay poder, solo en Él, en Jesús, en el poder de su sangre. Destronó, derribo y destruyó al enemigo. La victoria, Él nos dio y ahora libre yo soy. Destronó, derribo y destruyó al enemigo. La victoria, Él nos dio y ahora libre yo soy. Dar un poder, la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre, con tu preciosa sangre. Dar un poder, la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre, con tu preciosa sangre. Declaro el poder, la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre, con tu preciosa sangre. Declaro el poder, la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre, con tu preciosa sangre. Declaro el poder, la sangre de Cristo. Soy sano, soy limpio, soy libre, con tu preciosa sangre. Soy sano, soy limpio, soy libre, con tu preciosa sangre. Entonces, entendamos una cosa, que nadie más tiene el poder, para que seamos sanos, para que seamos libres, para que seamos libres. Todo esto se lo agradecemos a Él, por ese hermoso sacrificio que hizo en la cruz. Que vive, hasta aquí nuestra parte, gloria al Señor, el pastor con ustedes. Señorías, pastor, vamos a aprovechar unos minutos. Declarar el poder en la sangre de Cristo. Declarar el poder, poder, poder. Poder, yo no sé, eh, todo lo que se haya interpuesto en tu camino, para que tú no sigas avanzando en tu casa, en tu familia, tanto aquí como en Facebook, solamente aprovecha este minuto para que declares el poder de la sangre de Cristo sobre tu vida. El poder de la sangre de Cristo. ¿Sabes que los demonios creen y tiemblan? Y cuando tú hablas de la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, no hay nada, ni creado, ni aún creado, ni visible, ni invisible, que pueda detener el propósito de Dios en tu vida. No hay enfermedad, no hay obstáculo, no hay pensamiento que bloquee tu cabeza, tu vida. No hay nada, porque el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Declara, declara conmigo, vamos, vamos, vamos. La sangre de Cristo, digo, digo, está sobre mí ahora, 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 yo siento salud, yo siento vida. Aleluya, a veces caemos, tropezamos, pero hay un momento donde Dios dice, yo estoy contigo. declara la sangre de Jesucristo está sobre mí sobre mí, sobre mí sobre mi casa, sobre mi familia sobre mi vida sobre mi trabajo, sobre todo lo que Dios me ha dado, está la sangre más preciosa del mundo desramada en la cruz hay una unción linda, aproveche aproveche este minuto, aproveche, aproveche vamos a escuchar esa melodía una vez más aproveche aproveche ahí, tranquilita tranquilito, reciba su bendición usted no vino nada más que a un lugar a pararse o a escuchar, usted vino a recibir algo grande de Dios usted vino a recibir victoria usted vino a recibir bendición usted vino a recibir vida y esa vida está escondida en Jesucristo en Jesucristo, le enviamos la palabra a Facebook, la vida tuya tu casa, tu familia todo lo que tú posees está escondido en Cristo en Cristo en Cristo hay una unción que se está moviendo fuerte porque en la sangre de Jesús está el poder en la sangre de Jesús está lo que tú estás buscando yo he recibido azotes como nunca en estos últimos tres años pero ¿sabes qué? como tú también me refugio en la sangre de Jesús y me refugio a declararme en derrota destruido en el suelo porque la sangre de Jesús es la que me guarda la sangre de Jesús es la que me toca la sangre de Jesús la que me guía la sangre de Jesús la que pelea por mí es lo que yo no puedo ver la sangre de Jesús echa fuera los demonios aprovecha, aprovecha, aprovecha ay, 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 ay mira, tú vas a sentir una gloria poderosa esta semana acuérdate de esto que estás escuchando que la sangre de Jesús tiene poder cuando muertes por las puertas tú vas a ver las caras de la pila mirándote algo en lo sobrenatural tú has despertado porque el nombre de Jesús es lo más hermoso en el universo es el nombre del Hijo de Dios el unigénito el primogénito para que en él haya salvación para que en él haya vida la sangre de Jesús está sobre ti la sangre del Cordero el morado ay, 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 ay todo cambia más alrededor todo cambia todo cambia todo cambia Dios es un Dios de promesa Dios es un Dios de pacto Dios te llamó Dios te escogió pero tienes que declararte que su sangre ay la sangre del Cordero declaro el poder dice la sangre de Cristo soy sano, soy libre soy sano, soy limpio, soy libre soy sano, soy limpio, soy libre declaro el poder la sangre de Cristo soy sano, soy limpio, soy libre la sangre del Cordero soy sano, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre declaro el Cordero díselo tú ahí tranquilo la sangre del Cordero díselo, díselo, díselo Señor, yo declaro el poder díselo, Señor yo declaro tu poder tu sangre está sobre mí díselo me limpia de todo pecado díselo me limpia de toda enfermedad me limpia la sangre de Cristo díselo que pasaste a los planes del diablo tu sangre más preciosa, Señor díselo díselo, díselo, díselo díselo, díselo qué lindo, qué lindo cuántos adoran a Dios denle un aplauso al Señor fuerte gloria a Jesús aleluya ese aplauso está bello vamos a imaginar que tenemos un pollo con papa en las manos vamos a darle un aplauso fuerte al Cordero gloria a Jesús aleluya eso es Dios bendiga a la iglesia gloria al Señor qué bendición tenerlos a ustedes aquí a los que están en Facebook Live estamos en un momento y lo he logrado entender llevamos un tiempito en lo que se llama transición qué es una transición transición es un cambio transición es un mover de un lugar a otro así que nosotros estamos en una transición y transmisión también porque siempre estamos hablando del Señor en todos lados y estamos bien contentos y Dios hará cosas grandes quiero dejar de saber que lo oculto lo que ustedes no saben hemos tenido una gran experiencia sobre todo en estos días ayer mismo conducí a un joven y se suscitó una conversación amén ya ustedes saben que yo traba un transporte y este joven comenzó a hablar de la palabra todo esto está pasando porque la Biblia dice Mateo capítulo 24 tan 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 y al final el joven de pandillero se reconcilió con el Señor había estado apartado y testificaba que le había apartado a su pastor y llamó al pastor y le pidió perdón y el pastor le dijo yo te perdono y está otra vez en los caminos y Dios derramó una unción fuerte y grita allí y el muchacho pues está por ahí con nosotros gloria al Señor así que para que usted vea que Dios sigue trabajando gloria al Señor y me dijo yo estoy en una iglesia muy pequeñita amén apenas somos cinco y yo le dije no te preocupes nosotros somos iguales somos dos hombres nada más pero está el poder de Dios lo importante que Cristo esté para que tú quieres andar con cuarenta cientos ciertas personas y todo el mundo muerto mirándote como tú estás vestido como tú te ves no yo quiero llegar a un lugar sabe que que donde yo llegue aunque yo me vea bien pero tú no me veas y yo esté destruido por dentro cuando yo entré por ese lugar algo me transforme cuánto puede que agarrar a Dios cuánto sienten que esa transformación está aquí mire hermano yo no escogí este lugar este lugar lo escogió el Señor recuerdo como ahora que yo dije bueno deja escuchar lo que mi esposa diga y ella entró aquí y dijo aquí yo lo veía pequeñitos éramos pequeñitos éramos apenas seis o siete en una sala y se unió y aquí ha pasado no tiene ni idea en seis años por eso yo celebro a Cristo mi aniversario es Cristo diariamente yo no estoy de aniversario de Leonel ¿quién es Leonel? ¿quién es Leonel sin Jesús? dígame un ser humano igual yo celebro a Jesús ¿sabes por qué? porque cuando yo estoy en el suelo nadie nadie está ahí conmigo cuando yo estoy enfermo nadie está ahí conmigo está Cristo cuando yo le fallo al Señor el que me oye es Él cuando yo estoy en mis pistolas grandes también el que se está gozando conmigo es Cristo por eso siempre Cristo está contigo no importa las circunstancias que estés pasando Cristo está contigo ¿cuánto van a declarar esa sangre preciosa? la sangre de Cristo déle un aplauso fuerte al cordero gloria al Señor amén Dios me mostraba usted sabe que no sé si usted escucha esto antes de empezar le quiero dar esta introducción escuche bien cuando usted va a entrar a un website de la computadora hay veces que como que se tarda en entrar y está cargando ¿verdad que sí? y no entra o entra una parte y otra no usted nunca se ha preguntado ¿por qué? nunca se ha preguntado no es que su su computadora esté slow o esté hackeado o tenga BIL ¿sabe lo que pasa? que a veces el website si si la puerta del website es como esto ¿cuánta gente puede caber por aquí a la vez? apenas dos tres ¿verdad? si yo le meto veinte personas a que entren a la vez aquí ¿van a poder entrar? no van a poder entrar ¿verdad? ese es el problema de que cuando usted va a entrar a un website por ejemplo del gobierno o del trabajo o lo que sea se pone lento porque hay mucha gente entrando a la vez en diferentes partes del mundo cerca o lejos de usted y Dios me mostraba que había como si fueran personas detenidas de frente y que no podía seguir avanzando lo que es el evangelio de Cristo lo que es la palabra de Dios en muchos lugares y en muchas circunstancias y Dios me decía dile a la iglesia que declare que se abre el camino avanzando avanzando iglesia abre tu boca y que se abra el camino en el nombre de Jesús porque sabe que tú tienes que seguir caminando tú no te puedes estoquear Dios no ha terminado you gotta go forward the kingdom of God is forward in front of you doesn't matter what you see today no importa lo que tú veas hoy siempre va a haber algo nuevo mañana ¿cuánto dicen amén? así que repita nuevamente que se abra el camino en el nombre de Jesús diga conmigo que se quiten los obstáculos en el nombre de Jesucristo den un aplauso al señor fuerte ahora mírenme como si yo estuviera loco miren lo que voy a hacer diga conmigo ¿tú insistís? 3.60 vamos a dar un giro 3.60 busque la palabra hoy me me volvió más loco de lo que soy el señor busque la palabra en Jeremías capítulo 18 porque vamos a dar un giro poderoso que la gente amén ha estado esperando ¿sabe qué? usted camina ¿verdad? usted tiene dos brazos ¿verdad? usted puede oler bien comer bien hay gente que ni puede caminar que ni puede moverse y no tiene alimento si algún día usted quiere bendecir a alguien escuche bien iglesia y usted siente en su corazón y no sabe quién porque todo lo que está al lado suyo tiene compra de 300 de 600 tráigala aquí porque hay un muchacho que no puede caminar no tiene brazos está en una cama lleno de enfermedades en un lugar muy lejos de aquí pero solamente lo que lo que quiere es comer porque son tan pobres que no tienen comida de esto hay un montón en el mundo pero Dios me dice que les diga si acaso usted algún día quiere sembrar 20, 30 50, 100 y no estoy pidiendo dinero es que si usted siente y usted como caro por ejemplo caro le gusta dar pero no podemos mandar por ejemplo esa bolsa de comida a República Dominicana pero si podemos mandar 10 o 20 dólares ¿qué es un 10 o 20 dólares? ¿amén? así que piénselo y mientras tanto si usted no siente bien nada por lo menos ore ore por este por este joven ¿amén? que toda su familia vive en casuchas son bien pobres y solamente lo que él quiere es comer ¿amén? si si usted pues siente como lo dije no duden en comunicarse que nosotros él se llama David él está en República Dominicana y Dios ha permitido que en varias ocasiones no lo tengo que decir pero se los digo y ha sido de gran bendición y los que no han visto allá afuera hay una ya no tengo la guapa ahora tengo un carro carro nuevo del 2019 no porque no me vaya a malinterpretar no porque se le dio a David Dios no pero hay personas que no necesitan eso por ejemplo usted me tiene que dar 20 dólares a mí no yo no los necesito David si los necesita y hay una ley en la palabra y en el corazón del Señor que el que siembra cosecha yo pues siempre he hablado de muchas personas que lamentablemente han usado estas herramientas para quitarle el dinero a las personas hay muchos predicadores que te dicen dos palabras y quieren cobrar 500 dólares por su unción la unción no es de nosotros la unción es del espíritu y esto no se compra ni se vende la Biblia dice que hay que hacer bolsas en los cielos donde la polilla y el obrín no corrompen ni ladrones pilas ni hurtas porque donde está tu tesoro estará todo el corazón entonces los pobres no te pueden dar pero Dios si te lo va a pagar esto es algo bien profundo si tu lo sientes y quieres darle la oportunidad no para que Dios te dé algo pero yo le tengo que testificar que desde que yo sembré David y solamente he sembrado dos veces hermano Dios me ha abierto una puerta y el mismo espíritu me ha dicho envíale sin tener y Dios ha abierto una puerta tremenda financiera de salud de fuerza amén porque a veces también nuestras fuerzas declinan como personas y yo quiero que usted se sonríe mira que está a tu lado y sonríe con el que está a tu lado dile no me mire tan serio dile dile sácale la lengua así conmigo para que se ría sácale la lengua venga está en un pellizcón mira caro mira caro no me mire tan serio que pasa está tan seria no me mire mira venriéndote sabe por qué porque usted viene a la casa de Dios y en la casa de Dios usted viene con gozo con alegría amén dile a que está a tu lado mira está la casa de Dios si no tiene gozo y alegría lo recibe gloria a Jesús denle un aplauso al Cordero gloria al Señor gloria al Señor porque necesitamos avivar el fuego hay gente diciendo aviva el fuego de la llama que si para aquí para allá pero lo dicen de boca donde está en el corazón el fuego no es tan solo brincar y saltar y mucha unción el fuego es el gozo de Jehová que es mi fortaleza hay gente hoy que se siente débil hay gente hoy con doblezánimo hay gente hoy con desánimo hay gente que ah que si aquel no va yo no voy mire hermano usted tiene que aprender a mirar a Dios usted como si usted fuera la única persona en el mundo porque a Dios ojalá yo pudiera decir me voy para el cielo y agarro a Carol agarro a mí agarro a no no yo voy solo yo no sé cuando se va Freddy puede seguirse primero y si yo me voy primero ahora si estamos gozando cuántos amigran a Dios eso es fuerte a Cristo eso es una iglesia queremos una iglesia así avivada llena de ánimo hermano dígale que está a su lado recibe ánimo en el nombre de Jesucristo recibe ánimo en el nombre recibe díselo recibe ánimo ánimo pronto en el nombre de Jesucristo como dijo Pablo y le voy a decir a ustedes le encarezco que predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo porque ustedes son ese timoneo no se menosprecie cojan vida cojan ánimo yo soy de Cristo posiciónense no se desanime en lo que está allá afuera usted ve todo eso eso va a pasar pero el que hace esta palabra ella dice que luchará para siempre cuántos adoran a Dios así que vamos a ir a Jeremías capítulo 18 y vamos a predicar bajo el tema vasijas bajo el tema vasijas lo del Señor dice la santa palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia de guerreros y guerreras dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a la casa del alfarero y allí quedé a oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y es aquí que él trabajaba sobre las ruedas y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová es aquí que como el barro en la mano del alfarero así soy vosotros en mi mano o casa de Israel en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir pero si esos pueblos se convirtieron de su maldad contra la cual hablé yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar ¿cuántas palabras de Dios? vamos a ver Padre te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra Espíritu Santo tú edifícanos siga ayudándonos y gloríficate en cada tilde que salga de mi boca que sea solamente tuya y no mía le damos toda la gloria en medio de esto en el nombre poderoso de Jesús y los hermanos dicen gloria al Señor vacías es el tema mire una cosa tremenda la Biblia dice que el profeta Jeremías al que muchos le llaman el profeta lloró porque pasó tantas aflicciones hasta una cisterna lo tiraron por la palabra de Jehová porque a veces fue Dios con su pueblo y digo bueno no a veces todo el tiempo porque el pueblo de Israel siempre hacía lo que a Jehová no le gustaba entonces Dios mandaba una palabra y fue a través del profeta para que el pueblo se enderezara y mire como dice dice que Jeremías escuchó la voz de Jehová que Jehová le dijo ve a casa del alfadero ¿dónde lo envió? a la casa del alfadero ¿lo envió al mando? no ¿lo envió a la alcaldía? ¿lo envió a algún otro lugar? no lo envió a casa del alfadero porque él le quería mostrar a Jeremías cuál es la obra de Dios escuchen bien el alfadero es una persona que trabajaba en la creación ¿verdad? ¿de qué? de barro vacía vacía ¿qué es una vacía? bueno una vacía es un utensilio donde usted puede poner flores donde usted puede echarle ¿qué? aceite donde usted puede hacer plato usted puede crear o sea el alfadero es un creador cuando adoran el nombre de Jehová entonces Jeremías tenía que entender cuál era el problema porque Israel recibía tanto juicio de Dios entonces Dios le revelaba a Jeremías y le decía ve a casa del alfadero mira lo que estoy haciendo y esta es la palabra que le vas a dar a ellos mira ustedes son como ese alfadero que agarra esa vacía en mi mano o sea nosotros en las manos de Dios somos como ese barro al cual Dios le da forma entonces Jeremías entendía gloria al Señor cuando veía que la vacía se le deshacía o sea quiere decir no es que el alfadero tenía un problema en las manos o que no sabía es en la vacía es que puede pasar alguna situación de nuestra vida se nos puede ir de las manos algún momento difícil puede llegar ¿cuántos alaban a Dios? por eso le digo un 360 porque Dios me dice hay algo nuevo que estoy trabajando juntar las vasos a Hans hay algo nuevo que se está formando en lo espiritual yo no sé si tú sientes a Dios aquí pero yo siento una presencia grande de Jehová porque Dios está haciendo algo nuevo hay veces que tú le fallas a Dios y yo le fallo a Dios y queremos escondernos como a la nieva y me pasó a mí al que habla de la perfección al que habla de la santidad al que habla del pecado Dios ha permitido que yo vea y viva lo que otra persona vive ¿sabe para qué? para que entendamos que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros y ayudarnos porque esto hermano y lo estoy hablando de general esto se ha perdido en la iglesia la iglesia de hoy en día ¿cómo anda? compitiendo usted busca Facebook y lo que usted escucha es aquel tantas almas para Cristo esto es el ministerio eso es mentira eso es vanidad porque el evangelio es Carol cayó vamos a ayudarla vamos a darle la mano no pero Carol hay que tener cuidado porque Carol esa es la que Dios ama ¿usted cree que Dios está detrás de la que está en la alcaldía? no Dios está detrás de esta que tiene la patita con la partida Dios está de esta que sufre en soledad en su casa Dios está detrás de esta que a veces dice no voy a conseguir tal siquiera cinco dólares para comprarme una jamonilla o un pan la que tiene mucho esa no necesita Dios porque lo tiene todo ¿quién lo necesita? el que no lo tiene ¿cuántos alaban la gloria de Jehová? hoy es bueno aleluya entonces Israel Dios le estaba dando el tercer mira tú eres como eso así en mis manos y yo te hago y a veces te deshaces en mí wow ¿cuántas veces has sentido que te deshaces en las manos del alfadeo? ¿cuántas veces te has sentido que quieres alcanzar algo y no lo recibes? ¿cuántas veces has orado por algo y no llegas? ay, ay, ay miren si alguien ha estado preocupado en estas últimas dos, tres semanas soy yo porque esa mujer que está allí yo la vi tan mal y hasta primero empezó con después que se puso la vacuna de los chicos que hasta la arrepentí le dije ¿para qué te pones eso? tú no tienes la sangre de Cristo mira cómo está y ella parecía una viejita de ciento y pico de años así en con cojaíta en la cama y yo le repartió la arma porque yo decía ¿qué yo voy a hacer ahora? de momento el señor la ungera con aceite ola por ella se hizo todo eso pero usted usted ha visto los wismos usted sabe que es un wismo ¿verdad? usted sabe que usted coge los wismitos en la mano especialmente los grandes si tiene frío usted sabe que como que tiemblan de una una forma tan rápido así estaba ella timblaba de los pies a la cabeza y ella me decía estoy bien solo que tengo escalofrío y una cosa pero yo nunca también he visto así después de eso pasa eso y siguió con el estómago se le puso así bueno los otros días le dije tú sabes que tú te imaginas que tú vayas al hospital y cuando te vayan a chequear tú creas que tienes una búlcera o algo y te digan señora que usted tiene seis meses de embarazo no olvides me estaba mirando Javi ya no olvides sabía por dónde yo vivía aleluya cuando adoran a Dios amén porque el mago aquello era así y que si diarrea que si aquello entonces había venido de Puerto Rico ustedes saben que vino otra de sus mamás que gracias a Dios la mamá está bien si usted la ve ella se ve hasta más joven gloria al señor yo la molesto y todo ella está muy bien si ella está en la casa no ha venido para acá porque su bien pues la aventura que tiene volvió a abrirse y se cerró y volvió y se abrió o sea que ha sido y después de todo eso que si la fiebre un día me la pasó a mí me dio una fiebre también en la madrugada todo eso en estas tres semanas y yo desesperado y que cuando se tarda en el baño yo voy para allá y estás bien porque yo no sé no sé yo no quiero estar en el cuarto y que de momento digo yo confío en el señor el señor está con nosotros está en mi casa pero uno humanamente ¿verdad que sí? como que ¿qué le pasará? ya no se tarda tanto ¿por qué no sale? pues yo espero y espero pero algo me dice y sí yo por esperar se me fue se me fue el micrófono lo que el otro si lo que le cambió la batería ¿no está aquí? ¿de dónde está? gloria al señor y decía y decía yo y yo por esperar y si yo por esperar cuando yo vaya al baño ella está en el suelo o algo pasa pensaba yo entonces cuando iba para allá no estoy bien pues estaba en medio de todo pienso yo buscando ella su forma hablaba con su familia por el pasado y todas esas cosas ¿verdad? porque han sido prueba tras prueba allá también una vez llegada de Puerto Rico su hija también tiene una prueba en su cuerpo que creo que va a tener que ser operada ¿verdad? o sea son cosas que han caído encima de otra ¿amén? entonces yo siempre le digo al señor ¿dónde? ¿dónde? yo voy a predicar ¿qué tú quieres que yo predique? y Dios me lleva a este escenario donde gloria a Jesús Él está dando a su pueblo y lo que quiero proyectarle a ustedes es aleluya que Dios me dice a mí para que yo también le digo a ustedes para que ustedes sepan gloria al señor que Él lo puede hacer todo no sé si me entiende la pastora decía para el que cree todo es posible nada es imposible para Dios entonces era como que wow yo pensaba que me estaba ahogando semanas atrás cuando tenía que estar pagando 50 casi diarios por la gasolina y la guapa encima gastándome mil casi en arreglada gloria al señor en dos semanas cosas que eran miles de dólares que se iban semanales prácticamente o llegaran cerca y yo decía me estoy ahogando señor ayúdame que es lo que está pasando pero de momento esta serie de eventos caen sobre mí gloria al señor y lloraba y el aceite y yo que pasa que nada cambia que nada se mejora pero para sorpresa mía mire como mi esposa aleluya el domingo pasado pues ella no vino bien pero ya hoy está bastante bien y yo la conozco por su sonrisa por su forma amena de hacer las cosas se mueve para aquí para allá no se puede estar quieta tienen que estar limpiando haciendo algo cuántos alaban la gloria del señor porque somos como esa vasija en las manos del alfarero con la única diferencia que israel no quería obedecer al señor israel no obedecía ya los profetas una cosa que siempre le digo a todo el mundo hermano cuando alguien diga así dice jehová así dice el señor escuche bien el tema porque no en toda boca se va a manifestar esta serie de palabras la gente te puede dar un verso bíblico la gente puede decirte algo pero decirte así de con seguridad así te dice jehová así te dice el espíritu santo que las paredes de nuestro ser tiemblan eso no lo va a hacer todo el mundo entonces Dios le estaba dando un mensaje a Jeremia para que Jeremia se lo diera al pueblo y le dijera sabes que tú eres esa vasija cuantos agradaban a Dios mira que está a tu lado tú eres esa vasija en las manos del alfarero y no importa lo que estés viviendo sabes que el alfarero te va a dar molde wow fruta la bajanda la bajona no importa lo que esté pasando Dios es el dueño Dios es el poderoso Dios es el que tiene el control Dios es el que da molde a tu vida sabes que a veces hay problemas que nosotros queremos que salgan rápido de nuestra vida pero ¿sabes por qué no salen? porque esos problemas ¿sabes qué? nos hacen madurar nos hacen crecer nos catapultan a una mente más adulta más mayor y esto nunca se va a detener ¿sabes por qué hermano? porque toda nuestra vida va a ser un proceso de enseñanza hay veces que pues no sé si predicadores han vivido esto tal vez lo han vivido y no van a decir nada porque hay muchas personas que mantienen muchas cosas ocultas y en secreto y en cierta parte bueno pero también es malo porque nosotros tenemos que darle un testimonio a la vida si yo me levante ¿por qué el hermano no se puede levantar? ¿por qué la hermana no se puede levantar? ¿por qué yo voy a guardar mis secretos? ¿por qué yo soy el maldito? no, si Dios me levantó yo puedo usar mis secretos para que otro se levante ¿cuánto pueden alabar a Dios? entonces he visto esto tantas veces muchas personas en el camino del Señor ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿por qué el otro? y de momento ha salido esa palabra lo que estás viviendo es para que tú crezcas espiritualmente lo que estás viviendo no es para que tú adquieras madurez espiritual Señor la madurez es el arte en que el arte que discúlpeme la madurez es el arte de vivir en paz gracias Señor ¿vio? que uno falla también usted lo olvida la madurez es el arte de vivir en paz con las cosas que no pueden cambiar Señor hay veces que bueno yo con la guaguita que yo tenía pues yo decía la quiero pintar la quiero porque tenía que dar de amor una de las cosas que usted tiene que entender que a lo que usted viene sea sus hijos su familia lo material es de amor porque si usted se monta en su carro y usted dice que porquería de guapa yo tengo si usted si usted va al microwave y el microwave a lo mejor no calienta mucho y usted dice que clase porquería de microwave yo tengo usted no le está dando amor usted tiene que darle amor a lo que usted tiene usted tiene que darle amor eso se llama sentido de pertenencia sentido de preocupación Señor aleluya amén y si usted lo ve viejito o que se está cayendo el canto o a lo mejor la pintura del cajito por aquí se le está entrando vos cámpela un poquito vamos a llevarla a México vamos a buscar la forma de cómo hacer que se vea mejor los cambios siento la gloria de papá los gota la bazanda den un aplauso fuerte a Cristo los cambios son bien importantes voy a coger este ejemplo mire este celular yo pagué 1300 dólares hace dos años por él y empecé a pagarlo a plazo y terminé que cuando mi amada esposa me ayudó con una de crédito por ahí entonces lo pagué completo cada año para septiembre viene un teléfono nuevo y quieren de tu bolsillo 1300 dólares diga conmigo no wey José diga diga conmigo a otro perro con ese hueso entonces pueden adorar a Dios cada cierto tiempo usted sabe lo que yo hago lo mismo que ellos hacen ellos le ponen un balde cámara ellos le ponen un hotel una bobería es como un carro tienes un carro del 2022 y en el 2023 le ponen unos focos por abajo o por arriba y te lo venden en 5 mil o 10 mil pesos más el mismo carro o más grande ellos buscan formas de cómo vender entonces tú tienes que ser precavido y tienes que entender que si el alfarero te moldea la intuición la gloria la revelación el conocimiento la sabiduría la inteligencia están en las manos del que te tiene en las manos ¿cuántos pueden? tienes que entender que si ellos hacen cambios si la vida hace cambios tú también tienes que hacer cambios ¿verdad? yo no sé pero yo creo que esto ya mismo se va de aquí también no sé qué Dios va a hacer pero yo estaba pensando en el altar algo va a pasar aquí porque hay que hacer cambios la gente no puede estar toda la vida con lo mismo tú no te vas a poner en el mismo carro imagínate tú todos los días poniéndote ese pantalón ¿cómo vas a ver? ¿cómo vas a sentir? ¿verdad? tienes que poner algo nuevo tienes que ir a Burlington algún día tienes que comprar unos colores aleluya porque tú vas a ir a la Iglesia entonces ¿sabe qué yo hice? sentir de parte de Dios ponerle un color otra vez al teléfono cogí un lo que le llaman un background mírenlo aquí color azul se ve bien bonito y uno para adentro mire uno para adentro se lo puse negro y ya lo listo se los cambio el teléfono ¿y qué riesgo? un teléfono nuevo ¿cuántos ha dado la gloria de Jehová? lo único es que no viene del del de 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 pero tengo un teléfono que suena diferente y que se ve diferente no sé si me están entendiendo así somos nosotros en las manos del alfarero Dios hará cosas diferentes Dios hará cosas grandes contigo Iglesia Dios lo que empezó lo va a terminar Señor tú sabes lo que pasa y me voy a ir a la aflicción que has sentido sabes lo que pasa que en el medio del camino en la transición pasan cosas que duelen me atrevo a decir que en el medio del camino en la transición en el cambio que Dios hace en tu vida en tu casa en tu familia viene el trabajo nuevo ¿cuántos lo crees? voy por una entrevista esta semana así que si me ven en el aeropuerto alaben a Dios cuando se vayan a montar para Colombia para Santo Domingo para Puerto Rico para donde sea ¿cuántos pueden alabar la gloria del Señor? si Dios lo permite porque le estoy hablando de que en la mano del alfarero hay cambios solo una vacina y la vacina no se va a quedar igual con el mismo humor desde 40 años atrás ¿me siguen o no me siguen? Señor cuando Pedro le dijo a Jesús si eres tú que está allí déjame ir donde ti la Biblia dice que Jesús le contestó ven no le dijo muchas cosas ni no ven tranquilito ni muchos gritos ni muchos solamente ven porque esto no se trata de lo que tú des se trata del poder de Dios cuando Pedro comenzó a caminar la Biblia dice que Pedro quitó su mirada del Maestro por eso es bien importante Iglesia no dejes de mirar la cruz Iglesia no dejes de mirar el Evangelio Iglesia no dejes de mirar el sacrificio Iglesia no dejes de mirar lo que ellos hicieron por nosotros ¿cuántos han hablado de Dios? y dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar pero de momento Dios permite que se susciten una serie de tormentas en los aires y en el mar ¿por qué Dios permitió eso si el poder es de Dios y lo tenía Jesús porque Dios se lo dio a Jesús ¿por qué Dios lo permitió? ¿sabe por qué? porque le estaba demostrando a Pedro y a sus discípulos que son humanos que en cualquier momento puedes decaer que en cualquier momento la circunstancia te puede tirar al suelo y encima de eso cuando Pedro empieza a ahogarse entiende la mano Jesús Pedro le dice me estoy ahogando ayúdame Jesús entiende la mano o sea Jesús no caminó la Biblia dice que él extendió la mano siempre lo digo o sea la mano se alargó de tal forma que llegó hasta Pedro y lo sacó del problema que Pedro estaba pasando en ese momento y después que lo saca le dice ¿por qué dudaste? hombre de poca fe ay, ay, ay un vice está sacando ahí está de obra ¿por qué dudaste? que difícil ¿verdad? cuando nos diagnostican y nos dicen te tenemos que operar tenemos que hacer esto tenemos que hacer lo solo o otro ahí es que tú vas a decir y yo le doy la gloria a Dios yo he escuchado gente decir porque eso es lo más difícil que una persona humana te diga tienes un problema aquí o allá y hay que abrirte hay que hacer de esto hay que quitarte hay que ponerte mi hermano Freddy me mira porque Freddy pasado mucha muchos problemas con el hombro que difícil ese momento cuando usted tiene que pasar por todo eso y antes de llegar usted que piensa el dolor saldrá bien y el problema no es algo mejor cuando te duermen el problema es cuando tú estás despertando que ahí es que el cuerpo duele y aunque te meten pastillas y te meten drogas el dolor está ahí tú no te puedes mover muchas veces estás inmovilizado tienes que ir al baño a hacer otra necesidad y no puedes ni levantarte o sea son tantas y tantas cosas en la vida humana pero cuando pasa el proceso ¿qué estás viendo? te miras al espejo en el caso del hermano Freddy levantó su brazo y él no puede usar ha trabajado cuando él mira él se ha dado cuenta de que estaba en las manos del alfarero que a lo mejor tuvo que pasar por lo que tuvo que pasar pero Dios no dejó que muriera Dios no permitió que le muriera más Dios no lo dejó solo me atrevo decir no sé lo que pasó pero me atrevo decir que había gente con él ahí ayudándolo ¿cuánto fue de calabar a Dios? me atrevo decir que había también gente orando por él porque ¿sabe qué? Dios nos ama Señor todo el tiempo como decía la la canción él nos ama y yo le decía Carol, Carol él te ama Señor ¿usted sabe cuántas veces Cristo cayó por la cruz y volvió a levantarse? no pecaba pero en nuestra humanidad ¿cuántas veces pecamos? ¿sabe que la duda es pecado? ¿cuántas veces dudamos? ¿cuántas veces claudicamos? ¿sabe que claudica? andale dos pensamientos ¿cuántas veces? mire no voy a hablar de nombres pero es bien lamentable y esto que ha sucedido en años se le ha dicho a la persona si Dios te puso en este lugar no dejes que venga alguien más y te diga muévete para acá cada cosa que yo digo tiene su base y su fundamento ¿por qué yo digo esto? porque lamentablemente ahora mismo ahora mismo mientras usted está aquí tranquila con su mente tranquilo con su mente clara hay hermanitas y hermanitos que estuvieron sentados aquí o en diferentes iglesias donde Dios les dijo no te muevas ¿sabe que hicieron? Dios los probó y cayeron en una mente de error y empezaron a hablar mal del pastor ah Dios te dice que te muevas y le decían a muchas personas Dios te dice que te vayas de ahí y Dios te dice que Dios no dijo nada ¿sabe qué? que el pastor fue quebrantado porque le dolía que de momento los hermanitos se fueron y él decía pero ¿por qué? yo estoy haciendo lo que tú me mandas yo estoy orando por ellos yo estoy dándole las palabras que tú me das y el pastor no sabía porque el señor no le contestaba el señor callado pero al tiempo el señor reveló y ¿sabe qué? era que la hermanita que más el pastor abrazaba y quería era la hermanita que por detrás del pastor le estaba llamando por teléfono a los otros hermanitos habla el mal del pastor habla el mal del lugar donde Dios no tan solo la llegó sino la sanó la alimentó la levantó y ¿sabe qué? se fue para otro lado y hizo así como que sacudió los pies y Dios le reveló al pastor y ¿sabe qué? el pastor entonces más triste se pone porque esa hermanita en otro lugar en otra iglesia donde Dios no la mandó donde ella se fue porque le dio la gana porque ha estado así toda la vida Dios le mostró al pastor que tiene un espíritu de locura que ha estado perdiendo su mente escuchen bien esto es serio también la tortilla se le viene al pastor cuando otra persona viene y abre la puerta y dice vengo de la iglesia de fulano de tal porque el pastor es así la pastor es así esto aquello el pastor tiene que decirle bueno pues siéntate con un pastor de donde tú vienes y quédate allá porque Dios no te mandó a salir entonces el pastor muchas veces recoge eso y eso es una prueba también para el pastor porque esos hermanitos que llegan con el problema que tuvieron con el pastor allá lo van a tener peor acá estos pueden adorar a Dios entonces muchas veces el problema no es el pastor de la otra iglesia es que el hermanito quiere hacer lo que le da la gana entonces somos vacías en la mano del alfabero ¿por qué le digo esto? para que ustedes entiendan y no se deje llevar por la corriente hay gente hoy en día que si van a un sitio y ven 4 o 5 personas ah ellos están muertos ahí ahí no hay nada y se van y no saben ellos que hay más unción y está Dios más con los que están 2 o 3 como dijo el maestro que dijo donde hay 2 o 3 en mi nombre ahí entre medio de ellos le estoy yo él no dijo una multitud multitud andaba con Cristo 5 mil alimentó con 2 panes y 5 peces y sin contar los niños y las mujeres y sobraron 2 sesenta llenas y cuando él fue el madero quienes eran los que lo estaban impureando lo mismo que le dio conmigo hasta los discípulos se fueron mire que cosa grande tenía Dios con Pedro venimos desde Pedro que se hundió en el mar ¿por qué? porque Pedro tenía una impulsión un deseo un impulso mejor dicho para con las cosas del maestro usted despíbase para Jesús usted despíbase para Dios si usted le dio el corazón despíbase poderoso usted quiere ver gloria en su casa usted quiere ver la mano de Dios vamos a ver los peores días déjenme decirle que Jehová está hablando ahí también de que él iba a hablar de destrucción en un segundo que iba a arrancar y que está pasando en el mundo mire las masacas en Estados Unidos donde están los ricos donde están los más inteligentes del mundo yo no sé que inteligencia es esa de darle armas de fuego a niños y venderlas por ahí como si fueran paletas que inteligencia es esa que me dejen hablar con el comisionado con los senadores que les voy a decir ustedes son una base de brutos ustedes no tienen ni la mayor idea de lo que ustedes tienen en las manos ustedes no son no tienen inteligencia ustedes son torpes porque al ser humano usted no le puede dar todo lo que quiere dígame si estoy mal cuando usted venía y criaba a sus hijos usted le daba todo lo que los hijos querían ¿verdad que no? ¿por qué? porque usted sabía que el día que usted no podía pudiera darle lo que ellos querían ¿qué iba a pasar? le iba a abercar el 5T entonces ¿cómo es posible? tenemos unas decisiones erróneas ¿pero por qué? porque si el hombre no las quiere no, también logré entender que lo que está aquí se va a cumplir se va a manifestar sea agradable o no tan agradable entonces la iglesia siempre ha estado pendiente ¿a qué? Dios me va a bendecir el favor de Dios y eso no es malo Dios nunca va a dejar de bendecirte porque si lo hizo con Abraham y nosotros somos en Cristo el lluvia de Dios ¿verdad? en Cristo Jesús y linaje también por la fe en Cristo de la raíz del árbol de edad o sea somos ese Israel esa Jerusalén que va a bajar del cielo aunque estemos aquí Dios nos va a bendecir no te va a faltar nada no te va a faltar nada pero también tenemos una vida que tenemos que cuidar tenemos que entender que el mundo se va a destruir que el mundo se va a acabar a pedazos hermanos cuando usted había de pensar que en Estados Unidos donde está la seguridad más grande supuestamente del planeta se iba a meter un hombre en una escuela y iba a matar un montón de niños lo que yo pienso es ¿cómo están los padres cuando van a llevar sus niños a la escuela? ¿cuándo estarán en la casa allí haciendo la comida y pensando mi hija está en la escuela? ¡ay! que no se meta ningún loco con un arma porque son tan inteligentes en el Senado de Estados Unidos que al sol de hoy viendo lo que han ocasionado ellos mismos porque les voy a decir algo la sangre de esos niños ¿tiene frío? pastora que la hermana tiene frío ¿puede apagar este? por favor la pastora sufre de viajes no sé del aire está gloria al Señor la sangre de esas personas que han muerto ¿usted sabe dónde va a caer? no tan solo en el gatillero va a caer en los que han aprobado las armas y no quieren quitar las regulaciones ¿saben por qué? porque le dejan mucho dinero y aquí es donde la iglesia no sabe la iglesia de hoy en día está ciega están peleando unos por otros por vestimenta por posiciones por bobería y no tienen los clavos apuntando donde deben apuntar porque cuando la iglesia habla en contra de lo que el diablo sigilosamente está haciéndole barata a los planes Cristo dijo algo fundamental conoceréis la verdad y la verdad te hará libre ¿cómo estos senadores estas personas del gobierno van a conocer una verdad si no la escuchan? lo primero que hizo Pablo cuando fue donde los gobernadores ¿qué fue que les dijo? mira yo choqué con una luz y esa luz de esa luz vi a Jesús al que votaron y me dijo Pablo Pablo ¿por qué me persigue? cosas horrendas de Narcone contra el aguijón y quedé ciego por tres días en un lugar donde él me mandó y después vino un profeta y me voló por mí me puso las manos me devolvió la vista unas escamas cayeron de mis ojos y comencé y comencé a testificar lo que Dios hizo en mí porque Jesús que crucificaron en la cruz fue el que se me apareció en el camino o yo no sé pero hay una gloria de Dios aquí tremenda entonces la iglesia tiene que posicionarse y mantenerse en ese camino de Jesús porque Mahoma no le suscitó de la tumba ¿cuántos profetas? mira Eliseo Eliseo una hacha se me dio por el agua y no la podían sacar y Eliseo hizo así con su poder y el hacha flotó hacia arriba y la sacaron Eliseo eso está en los reyes o en Samuel por ahí Eliseo ¿quién era? el sucesor de Elías Elías con su fe nombró pervientemente con todo poder y paró la lluvia por tres años y medio ahora todo estaba en que Dios lo permitió pues claro por eso que le oró porque nada tú vas a hacer si Dios no lo pone en tu corazón la Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad perdón entonces tenemos que entender algo el mundo está ciego ¿sabes cuánta gente está insensible con un corazón duro hasta que muere un familiar el día que Dios no lo quiera que una bala cruce un ser querido de uno de esos que pone las leyes que ha aprobado que se vendan armas porque no es lo mismo que tú permitas que se venda una 45 que es chiquitita y Freddy sabe de eso a que tú digas hermano si usted quiere protegerse tenga una R15 una M16 tenga llévesela para su casa el mantenga déle una a su hija déle una al nieto también para que sea armado yo he visto los monstruos de tres chiquitos así con un montón de con las balas aquí y la pistola en las manos entonces ellos están gozando ¿por qué? porque les gustan los delentes esos son los que Dios habló los intérpretes de la ley los que ponen ley de los que atan cargas encima de nosotros que nos ni ellos con un dedo pueden cargar entonces los clavos los tenemos tenemos que empezar a hablarle a lo malo malo ¿dónde está lo malo? en el gobierno santo aleluya ¿cómo es posible que yo por un carro que tú pagas taxes al año yo te cobre cada año taxes por ese carro si ya tú me lo pagaste? no se llama eso robar con inteligencia y a ellos no les importa a ellos no les importa porque el dinero que tú le estás dando es ese hilo de ellos y de sus hijos entonces si se iban a rendir a con un chequecito de 1500 ahora el chequecito son 3500 al mes o 4000 o 5000 o sabrá Dios cuánto y tú te crees que a esa gente le importa pero ¿qué pasa? la iglesia que tiene ojos nosotros que vemos que tenemos el cordero que tenemos la verdad que estamos llenos de Dios tenemos que empezar a levantar la cara hacia ¿dónde vendrá mi socorro? ¿cuántos pueden alabar la gloria? ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra todo va a acontecer porque todo está cumplido la Biblia es una profecía entonces tenemos que empezarnos a mirarlos cada día ¿qué Dios quiere conmigo? ¿qué tengo que hacer? Padre te doy la gloria empieza a orar más no tienes que estar arrodillado a todos mira como el diablo se enoja ya empezó el otro micrófono molestado no tienes que estar en una esquina 4 o 6 horas y encerrado en tu cuarto tú vas a educar el Señor te doy la gloria Señor ¿qué tengo que hacer? Señor hay alguien que necesita de tu palabra hay alguien que necesita de ti en el camino úsame como instrumento hazme un instrumento de tu paz donde haya odio que yo traiga amor queremos ser la iglesia de Cristo ¿cuándo estás dispuesto? pero ¿sabe qué iglesia? usted tiene que llenar de valor usted se tiene que llenar de ánimo usted tiene que decir yo soy la iglesia la iglesia no es las cuatro paredes la iglesia no es la multitud o los pocos la iglesia soy yo la vasija en mano del alfarero y la gloria de Jehová dice Isaías 61 de 2 que nació sobre mí y la vasija va a ir donde el alfarero la quiere ¿a dónde fue Jeremías? en general hermanos ¿dónde fue Jeremías? fue a casa del alfarero ¿a dónde fue Noé cuando Dios le dijo hazme un arca? él no miró los que estaban al lado él no miró a la gente él dijo ¿quieres un arca? ok ¿cómo la quieres? y la Biblia te dice ¿cómo? ¿cómo Dios le dijo que hiciera el arca? ¿dónde está esa arca? esa arca está en ti esa arca está en el creyente esa arca está en el creer que estas señales lo que está ocurriendo es que el Señor viene y no podemos quedarnos con los que se quedan hermanos hay gente que se queda hay una iglesia que se queda señor hay una iglesia que se queda porque lo dice la Biblia no porque lo cree leonero porque lo digo yo busquero en la palabra dice la Biblia que muchos muchos porque no se quisieron poner la marca de la bestia serán degollados y los que se dieron a poner se la diga conmigo Dios líbrame Dios líbrame dice la Biblia ¿sabe qué? que los que se dieron a ponerse la marca la Biblia dice que son quemados delante del trono de Dios por toda la eternidad ese es el castigo y le voy a decir algo cuando usted sale del cuerpo Dios le entrega otro cuerpo usted no se ha puesto a pensar eso ya Freddy a lo mejor va a ser jugo de ojos azules un poquito más flaco más fortudo va a ser más serio uno no sabe no sabe yo poniendo a Freddy de ejemplo mi amigo no le molesto a lo mejor no le iba a ser moreguita con el pelo como una africana alabalo ¿qué te pueden adorar a Dios? yo creo que voy a ser jugo de ojos azules y voy a estar como taxana así oh montaba un caballo llamado esperanza mire que ya tengo el pelo largo yo le dije a mi esposa que me lo iba a dejar hasta acá y ella dijo que si va a quitar a cortar ella a poco pelado mire eso voy a tener que aprender eso ¿verdad? para que pueda mire hermano la verdad es la gente ignora de esto Pablo decía que vamos a recibir un cuerpo incorruptible para que esto corruptible se vista de incorrupción o sea tu cuerpo el mío somos pecadores punto al arrepentimiento cuando tú mueres y sales del alma te desprendes del carapacho automáticamente en el aire en el momento que la trompeta suena porque hay gente que va a estar en polvo en el suelo es algo tan profundo de Dios va a estar durmiendo aunque esté en polvo en el alma de esa persona vamos a ponerlo así hasta allí no va al purgatorio no se queda vagando no va a visitar la familia como mucha gente cree y la pastora empezó con muchas cosas espirituales y ahí confirmó el mensaje cuando habló de la idolatría es parte de lo que estamos hablando cuánta gente dice mi mamá me visita todas las noches y va al cuarto y me saluda y ya lleva tantos años muerta cuántos han ido a palos a los árboles y ahí vendí que la cara de Jesús llorando y le ponen un montón de velas y le ponen un montón de cosas eso es falso eso son demonios eso es vanidad de vanidades eso es una prueba que el Señor permite no que nos tienta porque Él no puede ser tentado pero permite entonces ¿cómo más yo te pruebo y le pruebo al mundo a los que me están escuchando que va a haber una resurrección de los muertos si yo no estoy mal es aquí en 37 el valle de los huesos secos cierto o no es cierto dice la Biblia que había un gran valle de huesos y yo le digo al profeta hijo de hombre profetiza sobre esos huesos vivirá y le digo Señor tú lo sabes aprieta de esto cuando escucha una voz que te pregunte algo tú dices Señor usted lo sabe aunque tú creas que lo sepa aunque tú creas que para Dios no hay nada imposible tú dices Señor tú lo sabes porque haciendo eso le estás dando la gloria al Señor no tienen necesariamente que decirle toda la gloria es tuya cuando tú dices Señor usted es el que sabe todas las cosas Señor usted es el que es Señor el Dios de Israel usted es el Señor Padre usted es el verdadero tú le estás diciendo de tu gloria y una honra por ejemplo vamos al trabajo de Freddy y Freddy está con una máquina yo le paro Freddy ¿qué tú haces? pastor yo cojo aquí saco acá hondo este botón mire yo vengo y le digo Freddy usted es el que sabe yo lo estoy honrando porque si yo no lo rara de Freddy de verdad usted nos va a bregar con la cabeza suya eso es una deshonra pero cuando usted le dice Freddy usted es el que sabe usted es el que pusieron aquí porque usted sabe de esto usted lo está honrando así es que le gusta a Dios Señor tú eres el que sabe ponte en el suelo y él te va a levantar entonces cuando el profeta contestó Señor ustedes que lo saben entonces vino la respuesta y le dijo hijo de hombre llama al espíritu de los cuatro vientos y di que sople sobre los huesos secos y que cobre en vida está hablando de la gente que estaba muerta de ese día ama santa cata lava soja estaba hablando de ese día donde los muertos en Cristo resucitarán primero y le voy a hablar de una revelación poderosa que he sentido en mi espíritu hace tiempo el rastro del Señor se está aconteciendo de una forma que usted no entiende y yo tampoco me lo dijo mi tía desde Puerto Rico y cuando de nada empezara a conectarme con el espíritu Dios me lo reveló lo digo de verdad que Dios me lo reveló y está en el libro de Mateo cuando Jesús dice que el fin de los tiempos es semejante a unos ángeles que tiraron una red al mar y la sacaron y salió toda clase de peces a los malos los tiraron para la izquierda y a los buenos los recogieron en carneta la gente se está desapareciendo la muerte significa el otro paso a la vida eterna pero en la vida eterna hay dos 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 caminos específicos escuche bien está el camino de la vida eterna en el reino de los cielos y está el camino de la condenación eterna en el infierno para los que están en Cristo que no caminan conforme a la carne sino conforme al espíritu dice que no hay ninguna condenación ahora yo le voy a decir algo porque hay mucha gente que tiene tanto revolución en la cabeza y ponen un estorbo a la salvación le voy a decir algo el que comenzó en vosotros botará la basona la vasalla la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo no importa cuántas veces como vacía te desagas en las manos al alfadero no importa cuántas veces él diga no me gustaste como quedaste te desecho te rompo y te vuelvo a hacer no importa el que empezó a rayarte como vacía vive Dios va a terminar la obra Señor yo no sé cuánto puede yo es bueno hay algo tremendo yo le doy gloria a Dios ¿sabe por qué? yo testifico mucho de Carol porque cuando a ella no le gusta hablar mucho pero el día que Carol diga o que sienta y se ponga a hablar a testificar en su vida nosotros vamos a decir wow nosotros no hemos pasado nada como una mujer de sesenta y pico sesenta y dos años con todo su camino en la calle que era para que estuviera muerta mírala aquí mírala aquí y los otros días la mamá le habla y el pastor cuando yo escuché lo que ella me dijo de que su mamá le preguntó por mí o sea la mamá tiene una esperanza en Dios de que aquí su hija no va a ser la misma para siempre cuántos pueden alabar a la misma porque el pastor que me rescató a mí de veinte años en los vicios perdidos sin hogar sin familia también va a ser la obra en cambio y en el que venga aquí sea por facebook sea en el trabajo porque Dios nos levanta para levantar a otros oh el hijo también cuando ustedes vean porque hay cosas que usted no la va a ver rápido no se les espere el Dios que te prometió te va a cumplir a lo mejor se tarda cinco días a lo mejor se tarda cinco años pero tú espera la promesa como Simeón bendito sea el nombre del Padre el Hijo Cristo gracias Señor Simeón Dios él habló con Dios y le dijo era un profeta ya estaba anciano le dijo Señor escuchen en Israel le dijo Señor no me dejes ir sin antes ver tu promesa esto es sanidad esto es sana doctrina la gente está más turbada y confundida una iglesia de sana doctrina una iglesia que habla de Jesús que tú escuches porque una sana doctrina es una enseñanza sana Simeón le dijo hasta que yo no vea tu promesa el Salvador de Israel no me dejes partir y dice la Biblia que cuando el niño nació apenas llevaba troquedías se lo llevaron y se lo prendió y Simeón lo vio y lo agarró y dijo Señor he visto tu promesa ahora deja ir a tus siervos y lo entregó a tus pereñas a la bala a Dios cuando Simeón se lo dijo a Jehová no se sabe pudo haber tenido 20 años pudo haber tenido 30 pudo haber tenido 50 pudo haber tenido 15 no se sabe porque le voy a decir otra malanga cristiana Dios ponía a los reyes había reyes de 14 años reinando en Israel la Biblia dice que había reyes en Israel que tenían 14 años y eran reyes y decía wow 14 años yo estaba jugando con carritos de verdad que la sabiduría de estos muchachos en esa edad era tremenda para guiar a un pueblo tan grande porque Israel es como las estrellas del cielo y como la arena del mar entonces no se sabe cuando Dios le dijo a Simeón o cuando Simeón le dijo a Dios que no lo dejara ir hasta que él viera la promesa lo importante de esto es que dice la Biblia que ya estaba anciano y la rió y no se había muerto o sea quiere decir que después que entregó el niño Simeón se fue la Biblia no lo dice pero si está diciendo que él le dijo eso una vez lo ve que va a pasar se fue otra cosa cuando cuántos hombres en la Biblia fueron desaparecidos por Dios yo estaba analizando esto y solamente vi dos puede que haya más número uno Elías dice la Biblia que vino un torbe lleno de fuego se lo llevó y lo desapareció vivo el número dos se lo voy a dejar como asignación está en la Biblia dice que el Espíritu Santo lo desapareció ¿cuánto pueden alabar a Dios? ¿me van a contestar eso el domingo que viene o no? pues lo voy a preguntar no me falten que esos carros no cojan otro destino carros no me vayan a buscar comida el domingo que viene porque hice la pregunta ella no la escuchó no la escuchaste hubieron dos hombres en la Biblia que Dios desapareció el número uno fue Díaz que nos desapareció un torbellino vino un torbellino de fuego un carro de fuego perdón gracias Señor y se nos llevó Dios está acosándose aquí con nosotros porque lo que se nos olvida viene de momento el Espíritu Santo y siento que Dios se está riendo siento que Dios se está acosando porque ustedes están atentos a lo que le pertenece a Él el trabajo está en la viña del Señor pero lo más que Dios mira es que la gente busque de estar para hacerla y hubo otro hombre se lo voy a entregar a usted fácil dice la Biblia no pues se había muerto y Dios venió por el cuerpo de Moisés pero era vivo el número uno que yo vi no puede que haya otro más si usted lo encuentra dígame que hay una bendición para usted aleluya el número dos mire lo que le voy a dar dice la Biblia que el Espíritu Santo después que hizo el trabajo lo desapareció no voy a decir lo hemos dicho muchas veces aquí es más le voy a dar otro lado otro lado no está en el Viejo Testamento le hablé del día estaba en el Viejo Testamento el segundo hombre estaba en el Nuevo vamos a dejarlo ahí ¿cuánto puede calabar a Dios? así que ore lo que Dios se los debe es más mira que bueno el Dios que me dice dígale la primera letra del nombre de ese hombre empieza con F déjalo ahí me lo dice el domingo que viene y si alguien lo sabe por Facebook póngalo ahí gloria al Señor entonces para terminar vasijas nosotros somos las vasijas cuando alguien acepta a Cristo no espere que al otro día sea el espete como el apóstol Pedro o Pablo vamos a cometer errores vamos a creer que algo va a impactar a alguien y a lo mejor a otro no lo encuentra bien y voy a terminar con esto olvídese de quien diga lo que diga de usted haga para Dios lo que Dios le enseñe y no esté mirando o evaluando los caminos de las personas porque cada cual Dios tiene una forma de tratar con esa persona por años el enemigo ha usado mira como se viste mira como hace mira lo que escucha alguien se puede convertir hoy y mañana todavía seguir escuchando a Macántoli o usted puede llevar miles de años y de momento usted le da por escuchar un pocurrín eso que se yo o una canción que no adore a Dios y Dios lo va a matar a usted por eso no al contrario el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar la va a perfeccionar hasta el día de Cristo usted provoque la gloria de Dios como amando ame a su vecino sobre todo al que le haga mal perdone pida perdón abrace tenga una sonrisa en la cara y diga Dios te bendiga oh vida que bueno que te está yendo bien que te siga yendo bien que bueno gloria al Señor que está sana que bueno que está sano que bueno que está de pie como puede haber gente que se alegra de que tú estés en el suelo yo a veces soy un poco fuerte para muchas personas pero la pastora que me conoce de cerca sabe lo que pasa es que yo sé cuáles son los planes del diablo y como el diablo quiere coger una ovejita y abaratarla entonces la oveja muchas veces no ve eso porque la ceguera del diablo es tan fuerte entonces a veces que uno por tratar de cuidar la oveja la oveja le tira a uno y te da un par de patas y se van pero al otro lado quien está es el diablo y muchas veces se viste de ovejita también y cuando de momento hace así se quita el disfraz y coge la oveja y se la come entonces la oveja que se fue de las manos del pastor termina en el mundo y después le da vergüenza y le da tantas cosas y se le hace tan imposible volver al camino entonces el pastor leonero es muy diferente a otros pastores yo respeto pero no estoy de acuerdo con que si se te va una oveja se fue por allá que se muera o se perdió la salvación y soy un ser un pastor yo prefiero pelear y que la oveja me malinterprete me patee me haga canto aunque después hay tiempo porque obvio yo siempre todo se lo muevo al señor en oración y todo es permisivo hasta que Dios manifiesta es como lo que dicen por ahí que la mentira está vigente hasta que sale a luz la verdad o sea pueden hablar una mentira tuya Carol se robó el banco de Roguelian ayer y ponen hasta una foto falsa en el banco y tú dices pero yo estaba en casa y todo el mundo Carol la ladrona la pilla aquello lo otro y tú wow acabaron conmigo aquí se la llevaron pero cuando empiezan los desestiles a investigar por la ciencia y a sacar fue otra persona que inventó un embuste y puso una foto de Carol entonces los guardias tienen que decirle discúlpenme discúlpenme usted no hizo nada salió a luz la verdad y destruyó la mentira vive Cristo aleluya entonces eso es lo que el pastor yo le hace a lo mejor a veces quiero cuidar tanto a la oveja para que no le pase algo malo y a lo mejor las personas han mal interpretado y me han esbaratado y se van y hablan y dicen pero al final lo que el pastor Leone decía eso es lo que pasa otro día había una muchacha dejando a Carol en su casa que se pasa por el lado y cuando yo la miro ella estaba aquí y que inventó una excusa que si porque una hermanita se enojó conmigo ella ya no vino a la iglesia y estaba así yo creo que hasta cárcel tiene va flaca y parece un nero una mujer y yo no la miré y me dio una tristeza te saludó el día que te dejé en tu casa una que pasó por el lado tuyo con pantalones y tú hiciste así iba con un nero entonces eso es lo que yo les quiero transmitir la iglesia es un cuidado porque las almas de nosotros le pertenecen a Cristo vive Cristo aleluya pero también nosotros como iglesia tenemos que cuidarnos estamos en las manos del alfarero pero también nosotros tenemos que abrir los ojos y mirar si allá no me conviene yo no voy para allá yo me voy por acá porque también Jesús ¿verdad? ¿qué le dijo al enemigo? vete pero también nosotros podemos decir aléjate haga esto parte suya en la oración aléjate el problema de mi casa aléjate enfermedad aléjate espíritu maligno ¿sabe por qué? porque vivimos en ese mundo de los espíritus donde también hay brujos donde también hay brujas donde también hay enviaciones ¿sabe que es una enviación? me está dando ángel pero el Señor como que no ha terminado yo me quiero por el tenerito pero ay Dios mío si me caigo aquí ore por mi alábado una enviación es que hay una persona que no te ve tú no la ves y agarra algo tuyo una prensa una foto tu nombre y lo pone en un altar de brujería con otra persona cercana a ti para que te haga caer tropezar se viene y ve como está tienes que tener cuidado mira a la gente recibe a todo el mundo pero analiza si viene con una apesta cigarrillo si viene con que tú le ves los ojos y nos mira para arriba o para un lado o empieza a temblar o es algo raro en la persona tú a quien te le diga ay mira disculpa que es que tengo que hacer algo pum pum y zapatea y cuando se vaya vete a tu recado a la tránca que en el baño donde sea señor padre en el nombre de Jesús alimenta esa alma alimenta esa vida cancelo todas las obras del diablo que se rompan por la chaca de Jesús ahora padre niño tú eres grande tú eres revelado esa señora esa persona ese señor no está bien Dios mío libértalo clamando clamando y yo te responderé ese señor porque estamos en una batalla no podemos ser insensatos y quedarnos callados ante la batalla espiritual que se vive hay gente poseída de los pies a la cabeza me llama mi hijo en estos días y me dice papi está brutal puerto rico está uno de verdad papi tú no puedes mirar a la gente a la cara porque le ven los demonios de muerte las masacres por todos lados la gente hablando de muerte que quieren morir con honor por los rangos de la calle papi mira se están matando unos a otros esto está brutal papi me decía tú me lo dijiste y yo gloria al señor cuídate ora apártate de lo malo y diga al señor que te lleve a la iglesia porque lo que tiene son un papá 22 años usted sabe que la juventud eso es bien difícil y lo que la gente orgullosa en Puerto Rico no quiere hablar mírenlo ahí yo le dije yo lo sé porque yo tengo una aplicación que me manda las cabezas picar los accidentes es como si cogieran los carros hermano en Puerto Rico y los partieran por la mitad yo vi yo vi con mis ojos hace como un año un hombre que se accidentó y esta parte de los pies para abajo los pies estaban en un lado y de aquí para el otro lado estaban tirados así en una parte de la avenida como usted puede creer que un Nissan se entra que eso no coge que lo cojan en el aire y lo paraten en 70.000 cantos hermano los poderes en el mundo espiritual existen y la Biblia habla de la ira de Dios y me atrevo a decir que hay muchas personas que se fueron de la iglesia y se apartaron de Dios y lo que le vino fue la muerte vive Cristo porque escuche bien cuando Dios mandó a Jeremia le dijo vete a casa del alfarero y Jeremia ¿qué hizo? se fue a la casa del alfarero en aquel tiempo había destrucción por todos lados porque los bichos de Jehová estaban si usted no me cree le era Jeremia pero al profeta no le pasó nada imagínese usted que usted es ese Jeremia vive Dios ahora mismo alguien puede estar muerto al lado de su casa cuando usted llega un tiroteo a lo mejor usted tiene hambre y va para allá para el restaurante y allá un accidente 40 carros y un montón de heridos y muertos usted no sabe pero como estaba en la casa del alfarero escuchando la palabra de vida la palabra de Dios que Dios hizo yo muerto yo no sé por qué yo digo esto ponga a Dios primero ponga a Dios primero después no se la mente a los que están en Facebook usted tiene iglesia y usted no se congrega pídale a Dios que lo lleve a una iglesia ponga a Dios primero porque usted está cubierto aquí bajo la sangre del cordero en el arca de Noé esto puede ser tipificado pero cuando usted dice en su corazón ay yo voy a irse después tengo que trabajar como me han dicho mucho por ahí tengo que hacer algo mire que se pudra lo que usted tiene allí acaso no es Dios quien sostiene la mano el mundo con su mano y usted preocupándose por el cargo de 40 pesos la peste está sobre la tierra la peste que emana en las tinieblas la lanza del cazador que hablaba David usted ha leído los salmos de David ¿verdad? que dice que la peste no tocará mi morada ni la lanza del cazador que emana en la oscuridad ¿qué es la lanza del cazador? está hablando de la muerte ¿cómo llega a la muerte? con una enfermedad con una bala una caída ¿cuánta gente va caminando y se cayó? ¿qué le pasó? ¿cuánta gente de momento va caminando? se desapareció en Puerto Rico hay hasta páginas de eso todos los días se desapareció en Puerto Rico se desapareció en Puerto Rico aquella hace años que no la encuentran no se sabe entonces hermano esto lo digo para mí también porque a veces yo siento la debilidad a veces yo quiero también quedarme yo tengo una cama allá que si le digo que mire para arriba me pone los pies mirando para el cielo la cabeza para donde la cierva y la prendo y eso vibra hasta abajo pero ¿sabes qué? yo entiendo que si me quedo allá con la cama me van a botar al vertedero también alábalo si puede la cama que espere eso es gracias al Señor yo miro mi cuarto mira hermano yo no le tengo que decir esto pero lo voy a testificar que el diablo se enoje nosotros tenemos un juego de cuarto con cama que vale 10 mil dólares ahora mismo 10 mil dólares y yo miro eso la Biblia dice todo lo tengo por pérdida por darle a alcanzar a Cristo allí afuera hay una guía del 2019 sobre esto si usted quiere la va a ver con sus ojos y yo me rejito de la guía no está linda le doy la gloria al Señor aquella viene y no sé cuánto es el crédito le damos la gloria al Señor pero también entiendo que un día es como mil años y mil años es como un día la bendición que Dios me da no me puede dañar yo no puedo vender mi primogenitura por un plato de lentejas yo tengo que dar el primado a Dios primero buscar Jehová y todas estas cosas que se han añadido acaso por ejemplo usted de Pananubi hace poco usted estaba aquí y que Dios le dijo prepárate que va para Colombia y no para Colombia no se trató con el presidente porque no lo encontró pero caminó de Colombia y se gozó ¿cuántos pueden adorar a Dios? Dios es bueno porque Dios te va a dar ¿saben qué? dice la Biblia que no tan solo la planta de tus pies lo que pise Dios te va a dar los confines de la tierra mira el impío lo que tiene reservada es la muerte pero el justo a ti Nubi a ti Freddy a ti pastora hermano Dios tiene reservadas grandes cosas que no se han manifestado cada cosa tiene su día debajo del cielo ahora porque no todo es que es el tiempo de Dios hay un tiempo que usted tiene que caminar y este es el tiempo que usted tiene que caminar lo que Dios va a hacer lo que te dijo eso es al tiempo de Dios pero el mover tuyo con Dios es hoy no dejes para mañana lo que puedes hacer así dice el alfarero el que nos tiene en sus manos no importa si te sientes que te has derrumbado no importa si yo he dejado que tú como vasija te caigas en pedazos no importa por lo que estás pasando yo empecé una buena obra en ti y no la he terminado gloria cuánto le damos aplauso sobrante al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ponte de pie quiero orar por ti iglesia ponte de pie aleluya no voy a llamar a nadie pero si alguien cree y quiere pasar al frente para que reciba oración por alguna u otra situación lo puede hacer el alfarero está abierto de lo contrario vamos a orar grupal ¿me? antes de orar ¿cuántos creen? amén no crea con la boca crea con el corazón ¿cuántos creen en el alma? en su corazón en su fibra interna en su yo interno interna ¿cuántos creen de verdad? amén que el poder de Dios es real amén ¿cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? pastora ¿usted está parada ahí para cantar o usted quiere? ah la oración perdón yo creo ha llegado el momento ¿bien? que Dios tiene un momento para todos ¿alguien tiene un pañuelo? ¿alguien tiene un pañuelo? ¿Freddy no tiene un pañuelo? ¿y ningún moco niña tiene un pañuelo por ahí? no hay pañuelo ¿ok? ¿Freddy no tiene pañuelo por aquí ¿ok? hermana Lurby venga acá ah no ¿Freddy no usa pañuelos? Lurby venga acá agarra este pañuelo aquí vamos a hacer un acto de fe la pastora ha estado pasando una serie de pruebas en su cuerpo y le creemos a Dios que hay salud ¿verdad? ¿hay salud en la sangre de Cristo? ¿hay salud? dígame si o no porque yo puedo estar hermana a lo mejor no hay salud en la sangre de Cristo dígame pastor usted hay salud en el médico dígame ¿quién es el médico por excelencia? dígame dígame ¿cómo se llama el médico por excelencia? no gloria a Dios ¿y cuál es el nombre de Dios? aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¿tú qué tú crees? ¿tú crees que Dios puede salvar a la pastora? gloria a Jesús vamos a hacer un acto de fe vas a ponerle ese paño aquí por tapándolo yo voy a mirar esa en el nombre de quién de Jesús creemos que hay salida ahora donde usted sienta de parte del Espíritu Santo póngaselo a la pastora ahora ahora gutana abanzo y más suelta alabajana alabazada ahí está la gloria de Dios ay 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 siento fuego que me quema suelta aquí malo alabazada alabazada es Jesús ministra hermano ministra de ahí aleluya de Jesús sal por Dios gracias Señor gracias gracias Señor gracias 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 por la sangre de Cristo por la sangre de Cristo gracias Espíritu Santo Espíritu Santo pastora si usted cree que Dios la sana ahora levante las manos al cielo las dos saque la otra mano levántela ella cree 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 aleluya una alabazada alabazada salud 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 Espíritu Santo ven sobre ella ven sobre el traón de salud salve 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 a Dios gracias 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 Dios gracias ¿cuántos creen que Dios la sana? ¿cuántos creen que Dios la sana? ahí 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 está Jehová ahí está Jehová ahí está Jehová la mano de Dios sobre ella ahora 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 la mano de Dios oh Padre gracias Padre gracias Padre grande de gracia de gloria porque ahí está el milagro ahí está el milagro la unción de Dios se desraba solo aguanta la masaya hay poder en la iglesia de largo en su boca habla su boca suerte en la lengua declare salud declare sanidad sobre la pastora déjese usar por Dios que bendición linda que bendición que bendición que bendición linda que bendición que se vaya ahora 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 lo que esté haciéndole daño en su vientre en su cuerpo en su cabeza en su vida ahora ahora por las chacas de Jesús por las chacas de Jesús por las chacas de Jesús con las chacas Soplamos vida. Soplamos vida. Soplamos vida. Soplamos vida. Soplamos salud. En el nombre de Jesús. Se mueven las aguas. Se mueve el poder. El poder. El poder. Declaro, pastor, que usted está sana de la cabeza a los pies. Declaro la sangre del colmero. ¡Dado! La sangre de la suave. La sangre de Cristo. ¡La sangre! Remueve lo que sea en su ser ahora. Porque tú eres su sierva. Porque él es tu padre. Porque él te escogió del diente de tu madre. Y te dice, ¡Mía eres tú! Tú estás en las manos del alfarero. Y ya tú vas a ver como el alfarero que venga en las manos donde sea. Porque también el alfarero dice el Espíritu, ¡Yo soy el doctor de los... ¡Yo soy el doctor de doctores! ¡Y bienaventurado, bienaventurado a todo el que cree en mí! ¡Y bienaventurado! ¡Yo la amo y venaventurado! ¡Wow! 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 ¡Denle un aplauso a Cristo! ¡Denle un aplauso fuerte a Cristo! ¡Denselo fuerte! ¡Denselo fuerte, no, Zayden! ¿Sabe lo que Dios le está buscando? Una iglesia con una gente con un corazón cortrito y humillado, sin ser, un corazón de amor, un corazón de misericordia, Un corazón de pasión, un corazón doble, un corazón verdadero. Yo no quiero ministros que se crean que son ángeles borrando fuego. Yo quiero gente que de verdad entienda que depende totalmente de Dios. Esa volte pastora, una mujer humilde, sencilla, que depende totalmente de Dios. Con un carácter de leona, pues claro, porque su padre es un cordero, pero ahora la Biblia dice que viene como león. Y también el león ruge. ¿Cuánto van a rodir? Jehová Rafa, Jehová Lichi, Jehová Salón. Cristo, diga conmigo, Cristo Jesús. Gracias a Dios. Cierra tus ojos, amor. Señor, Padre, por la llaga de Cristo, entregamos este servicio a ti, dando toda la gloria y toda la honra. Declarando, creyendo que somos nada delante de ti, alfajero. Porque tú tienes nuestras vidas en tus manos, confiamos en ti. Gracias por la palabra, gracias por lo que hace nuestra familia, nuestra vida y lo que estás haciendo que no veo. Gracias por esa ley linda que se está congregando, se congregó y se congregará a través de las redes sociales. Gracias porque esto no es un show, esto no es un espectáculo. Esto nos enseña que hay un Cristo que se manifiesta a través de la fe en el Dios divino. El Dios de Liga, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios de Chille Ávila, el Dios de Randi Ávila, está aquí. El Dios de Leonel, el Dios de Carol, el Dios de Nubi, el Dios del hermano Freddy, el Dios de esta pastora de su casa, está aquí. Padre, te damos gracias por todo. Y esto solamente con eso, lo mejor está con el venido. Cosas grandes tú harás. Te damos gracias por todo, tú sigues guiando tu iglesia. A pesar de los errores, los pecados, las caídas, los tropiezos, tú estás en control. Oh Dios del cielo, gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, Dios te bendiga, Dios te guarde en la pastora con ustedes. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias. Doctor. Sí. ¿Qué está utilizando para un... Ah, para... ¿qué se llama él? David, David. Tengo que decirles que... Pues, yo había tenido un conflicto con eso, por lo que les expliqué. Hay personas que se hacen pasar por gente que necesita hacer páginas falsas. Y ustedes saben el combate que tuvimos hace poco. Pero no sé, cuando llegó este hombre, fue algo diferente. Y ya le he enviado dos veces. Y... En los peores momentos. Bueno, le digo que la mamá estaba, que ellos parecían a los pica piedra. Y Dios me ha bendecido. Yo creo que su palabra se cumple. Él no puede pagarnos cinco dólares, diez dólares. Pero Dios nos bendice. No lo estoy haciendo por eso. Y Dios lo sabe, mi esposa lo sabe. Pero les tengo que testificar. Que cuando escucho la voz y ayudo al necesitado. Se bendice a uno. No para ponerle el Facebook. ¿Cuándo? No me tiene Facebook. ¿Verdad que sí? Usted me tiene años. ¿Cuándo usted ha visto que yo he puesto una foto? ¿Le dimos esto a Fulano? ¿Le manda? Nunca. ¿Verdad que no? Nunca lo ha visto. Ni el caro lo ha visto. ¿Cierto a Dios? Y nunca lo va a ver. Porque mi predicación. Cógalo por ahí. Es más. Le coge a este. Para el muchacho. Póngalo aparte para mí. Para mandárselo. Mañana mismo. Yo saco. Yo también voy a sacar cincuenta dólares. Y se los voy a enviar con eso. Porque les voy a testificar. Que él casi llorando. Me dijo. Pídale a los hermanos. Que me pierden lo que puedan. Que necesito para comer. Él no tiene brazos. Tiene muchas enfermedades. Él está. Voy a ver si. Toco algo para que el rubio vea. Porque no es mentira. Y no tengo razón. Incluso le digo. Estoy pasando por unas pruebas. Pero no me he olvidado de él. No sé por qué. También pasa con predicadores. Hay predicadores que no piden. Una vez. Señor de pastora. Que no me quise. Una vez. Un predicador. Me ministro a mi vida. Y sentí mandarle doscientos cincuenta dólares. Hermano. La gloria. La gloria de Jehová se desdramó. El problema fue que más adelante. El predicador vio mucha gente enviándole dinero. Entonces empezó a pedir. Ya mató la gloria de Dios. Porque no es lo mismo. Que tú pidas. A que Dios pida por ti. A que Dios ponga en el corazón. Dale a alguien. ¿Me entiendes? Amén. Hay veces que nos permite ser como Lázaro. Que solamente anhelaba a unas migajas. ¿Verdad? Y nos ha tocado pedir. Yo he pedido. Claro. A ver. Miren. Estoy así. Dios lo permite también. Pero una cosa es la necesidad. Y otra es abusar. ¿Verdad? De la persona. Coger a Freddy. Ay. Ahí viene Freddy. Tiene que tener un par de besos en el bolsillo. Bueno. Freddy. La opción es grande sobre usted. Usted sabe que si usted me bendice hoy con 50. Mañana Dios le da 500. Eso. Eso no está bien. O sea. Lo que nosotros hacemos es bien diferente. Siento. Y se pide certificarlo. Pero no creemos en darle un beso a alguien. Y ponerlo en Facebook. Para que la gente lo pegue. Porque aquí la gloria. No es de Leonel. Es de Cristo. Y yo no lo digo religiosamente. Yo lo digo de corazón. Con ropa. Sin ropa. Pero largo o corto. Soy el mismo. Y estamos en la ropa. Amén. ¿Por qué digo con ropa o sin ropa? Porque aquí usted me ve con ropa. Pero cuando yo me voy a bañar. Sin ropa. También allá. Cristo. Mi Dios. Porque Él me sacó desnudo. Del vientre. De nuestra madre. De un aplauso al Señor. Yo le pedía. Gracias. La pastora con ustedes. Y. Ustedes que dijeron. No hubi. Creo que es Freddy también. ¿Verdad? Claro. Nunca la gente puede. Pero. Pero yo le voy a decir algo. Y la pastora. Yo le voy a enviar. Lo que Él me ponga. Por WhatsApp. Le voy a enviar un voice. Porque. Si. No estoy mal. Hoy o mañana. Hago el envío mío. Con el de ustedes. Para no hacer tantos envíos. Pues yo lo hago con Western Union. Y lo que Él envíe. Yo se lo voy a enviar por WhatsApp. Para que usted lo escuche. Y le voy a mandar una foto de Él. ¿Ok? Y usted me va a decir después. Yo sé que usted no quiere nada. Usted no quiere dar nada. Para que yo le dé. Yo sé que no. Pero. Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Amén. Y pastora. ¿Sabe qué? Despídase de su hachaque. Dice el Señor. Y que era el dolor de barriga. Fue justo conocerte. Ve con Dios. Dice. Y el dolor de cabeza también. Porque. Ya está sano. En el nombre de Jesús. Yo sé que Dios hizo la voz. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Podemos ser Dios. Le quería decir a la hermana. Oye. Cuando ore. Oye. Dígale al Señor. Que lo que estudió de mí. Que la tocó a usted. Porque yo lo sentí. Una cosa caliente. Entréguéselo al Señor. Dígale. Esto no es mío. Yo te lo entrego. Igual tu carro. Que me pusiste la mano en la cabeza. Dígale al Señor. Esto no es mío. Yo se lo entrego. Para que lo carguen. Achaquen atero. Mira. Yo viví eso. Y eso es lo que yo quiero. Tú sentí el dolor ajeno. Se lo dio. Bueno. Y es serio. Y pica. Bueno. Como todos saben. Seguimos aquí los domingos. Ya a las 11.30. Se está viendo. A las 12. Comenzamos el servicio. Los miércoles. Ya han puesto en pausa. Entiendo que el pastor. Después va a estar comunicándose con los hermanos. Con Dios. Para. Arrancar nuevamente. Con los miércoles. Gloria al que diga. Aleluya. Quiero ser muy intensa. Le doy las gracias. Por orar por mí. Y confiando en el Señor. Ya no hay la verdad. Más hachaques. Por el Señor. Todos vamos a tener nuestras situaciones. Pero no está fácil. En el dos semanas. Luchando con el estómago. Y con la cabeza. Voy a la lectura. Por aquí. En tres días. Y vamos a cantar un corito. Para que consigamos. Aunque ya lo pusieron. Pero para no perder la costumbre. Gloria al que diga. Aleluya. Esa es la parte favorita. La parte favorita del pastor. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra se ve. En el nombre del Padre del Hijo. Y el Espíritu Santo. Maraquías 3.10. Es muy famoso. Para el recorrido de los prendas. Y dice así. Traed todos los diezmos a la alcoolí. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dicen yo. Vad los ejércitos. Y no os abriré las ventanas de los cielos. Y les ramaré sobre vosotros. Bendición. Hasta que sobreabunden. Y eso yo. Lo tengo dado por fe. Por obra. Porque le tengo que dar más que gracias al Señor. Que no nos ha faltado. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es que me ven. Bueno, este corrido es de esos viejitos. Oh, Gloria al Señor. Aleluya. Los esposos son los que le gustan. Gloria a Dios. Y dice así. Dios le dijo a Moisés. Y allá arriba de lo alto. Y allá arriba de lo alto. Que se juega en el arca. Hay que mantener el barriendo. Que se juega en el arca. Hay que mantener el barriendo. Que se juega en el arca. Esa no me veña al fuego. 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 con poder, con poder lo más que le agradezco al Señor que en casa no hay una batería me dijo algo en una media aquí no me podía sacar porque está todo dentro de los palos bueno vamos a hablar para hacer despedidos de aquí oh gloria al Señor aleluya amantísimo Dios Padre aquí damos gracias por el servicio de hoy por la palabra de Dios Padre Santo como dice tu palabra Señor que seamos nuevas pastillas oh Padre Santo para tu gloria y tu honra oh amado Señor llévanos con bien a nuestro destino Señor te pedimos por la semana que comienza mañana cuídanos todo el tiempo Señor ve tú con nosotros donde quieras que vayamos que tu presencia oh Señor sea nuestra guía nuestra esperanza nuestro cuidador Dios amado te pedimos por los de la casa y por los que están a través del lente oh Padre Santo que nos bendiga nos cuide y nos prospere oh Señor todo lo que pedimos y declaramos lo hacemos en el santo nombre de tu hijo amado Jesús amén amén y amén gloria a Dios yo lo bendiga 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 lo bendiga Gracias.